Hola a todos, yo me encuentro con la doctora Andreina Carrasquero, ella es médico con posgrado en clínica estética y reparadora, bienvenida. Hola, buenos días, mucho gusto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y relevante para nosotras las mujeres que nos encanta siempre vernos bellas y es el cuidado del rostro. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener con nuestro rostro? Pues es importante utilizar una crema hidratante adecuada a tu tipo de piel, también de vez en cuando hacer procedimientos de manera de nutrir tu piel y utilizar protector solar es muy importante, recuerden que el protector solar tiene una duración de 3 horas, dura 3 horas y hay que estarlo constantemente aplicando para mantener el efecto de ese producto. Bueno, de pronto hay muchas mujeres que sufren de acné, de manchas, ¿cuáles serían como las recomendaciones que les darían y cuáles son los cuidados especiales que de pronto deben tener? Pues lo más importante, básico tiene que tener una crema adecuada a tu tipo de piel, no es lo mismo utilizar una crema para todo tipo de piel, tampoco es adecuado si tienes una piel oleosa utilizar una crema de tipo de crema seca, hay que lavarse la cara todos los días, en la mañana, antes de acostarte porque por más de que no utilices maquillaje hay mucha polución que absorbes en la calle y lo ideal es retirar todas esas impurezas de la piel, estos son como pequeños tips básicos que hay que hacer, una buena limpieza en la mañana, una buena limpieza en la noche y una crema adecuada para tu tipo de piel. Bueno, también usted hablaba de algo importante y es el maquillaje, ¿eso tiene digamos alguna relevancia a la hora de cuidar nuestra piel? Pues el maquillaje sí, claro es relevante, tienes que utilizar un maquillaje como te digo adecuado para tu tipo, el maquillaje tiene pues el problema, por ejemplo al usar base que ocluye los poros y los poros constantemente tiene que estar segregando sudor, la glándula sudor y para sudor, la glándula se base tiene que emitir el sebo que normalmente todos producimos y al utilizar maquillaje excesivo o maquillaje que no te corresponde, pues ocluye esa salida normal de ese poro, entonces es cuando se forma el grano o la pústula porque el sebo debe salir y al ocluirlo pues se mantiene ese contenido en la profundidad y se coloniza en bacterias y es cuando se forma el acné. Bueno, a veces nos preguntamos ¿cuál es la edad adecuada para empezar a cuidarnos el rostro? ¿Usted qué recomendaría? Eso es muy relativo, es muy relativo porque eso depende de a lo que estés expuesta tú, si tu rostro está constantemente aplicación de maquillaje por tu trabajo, pues lo ideal es empezar a tempranas edades pero con tips, con pasos básicos como es utilizar una buena crema, hacer una limpieza, ya cuando estás muy expuesta al sol, que realizas deporte, que constantemente vas a la playa, piscina, pues ya intervienen otros factores como es el fotoenvejecimiento, entonces también conviene que te hagas nutriciones, hidrataciones, limpiezas faciales con más frecuencia. O sea, realmente es muy relativo, es muy relativo porque no te puedo decir que hay que comenzar a los 18, hay que comenzar a los 25 porque depende de tu estilo de vida. La verdad que sí. Bueno, también sabemos que hay técnicas más avanzadas que ayudan a hidratar nuestra piel, a cuidarla muchísimo mejor y de pronto los televidentes quieren saber cuál técnica es la más apropiada de pronto para cuidarnos constantemente la piel. Y usted nos va a hablar de dos técnicas bien chéveres. Bueno, cuéntenos. Bueno, apropiado también depende de la evaluación a la que le corresponde al paciente, o sea, no hay procedimientos que son específicos para cada tipo de piel, para cada, al cuidado al que quiere llegar el paciente. Hoy vamos a hablar de un procedimiento que se llama HydraFace. HydraFace es una tecnología nueva, avanzada, que tenemos acá en Merma Spa. Ese aparato tiene la propiedad de hacer una exfoliación mecánica sin que haga raspado ni erosión de la piel, con la ventaja de que el paciente en lo que termina el procedimiento su cara queda tersa, sana, lo sana, no pasa por ese post tan complicado, incluso de las limpiezas manuales que se hace extracción. Si la pústula cuesta mucho, entonces la persona que realiza la limpieza hace mucha presión, deja enrojecimiento. Con esta técnica avanzada logramos hacer una limpieza profunda, porque este aparato tiene la propiedad de hacer una succión exacta, adecuada, para aspirar y succionar esas impurezas, a la misma vez que va haciendo una vasodilatación del tejido, estimula los vasitos sanguíneos y por ende favorece la oxigenación de la piel. Doctora, ¿cualquier persona se puede realizar este procedimiento o tiene que primero venir aquí a que le hagan la valoración o puede venir cualquier persona, desde la más chiquita hasta la más grande? Este procedimiento que vamos a realizar hoy realmente lo puede realizar cualquier persona de cualquier fototipo, porque es un procedimiento, digamos que es como les expliqué, una limpieza avanzada, controlada, si me preguntas por otro procedimiento pues necesita valoración médica, pero justamente el que vamos a realizar hoy no requiere, si se lo puede realizar cualquier persona. Bueno, perfecto, entonces nosotros nos vamos a ir ya mismo a la práctica. ¡Gracias!